lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de diciembre la epístola a los hebreos capítulo 5 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por dios como lo fue a arón así tampoco cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec y cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por dios sumo sacerdote según el orden de melquisedec advertencia sobre la apostasía acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal la epístola a los hebreos capítulo 6 por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno y esto haremos si dios en verdad lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del espíritu santo y asimismo gustaron de la buena palabra de dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al hijo de dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada pero en cuanto a vosotros o amados estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así porque dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas porque cuando dios hizo la promesa a abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que dios mienta tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de melquisedec epístola a los hebreos capítulo 7 el sacerdocio de melquisedec porque este melquisedec rey de salem sacerdote del dios altísimo que salió a recibir a abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien así mismo dio a abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de salem esto es rey de paz sin padre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días ni fin de vida sino hecho semejante al hijo de dios permanece sacerdote para siempre considerad pues cuan grande era este a quien aún abraham el patriarca dio diezmos del botín ciertamente los que de entre los hijos de leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así en abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando melquisedec le salió al encuentro si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la ley que necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de melquisedec y que no fuese llamado según el orden de aaron porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de judá de la cual nada habló moisés tocante al sacerdocio y esto es aún más manifiesto si a la semejanza de melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a dios y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento del que le dijo juró el señor y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec por tanto jesús es hecho fiador de un mejor pacto y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote nos convenía santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumo sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre y y y y y y